Bendiciones para todos, saludamos a toda la gente que está detrás del internet, que está detrás de la radio, le mandamos toda la bendición a través del YouTube, somos judíos mesiánicos, celebramos Shabbat y hoy estamos celebrando Shabbat y bendecimos a toda la gente que se conecta con nosotros, les damos un aplauso a todos los que están metidos en la web, estoy con mi esposa aquí haciendo el Shabbat, somos judíos mesiánicos, no nos avergonzamos, es una bendición festejar el Shabbat porque es un día de bendición y es el día que existe en la Biblia claramente para apartarlo y santificarlo para él, amén. Así que vamos a permitir que mi esposa encienda las luces. Vamos a hacer con reverencia la oración del encendido de las luces. Bendito eres tú, oh Yahweh, Rey del Universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado a encender las luces del Shabbat. Bendito eres tú, por Yeshua nuestro Mesías. Amén. Amén. Voy a lavarme las manos, voy a hacer lo que se llama la netilá hayadayín, el lavado de manos. Bendito eres tú, oh Yahweh, Rey del Universo, que nos das el mandamiento de lavarnos las manos. En el nombre de Yeshua. Amén. Lo más lindo que me gusta del Elohim de la Biblia es que es un Elohim limpio. El judaísmo es pureza, es limpieza en el sexo, limpieza en la comida, limpieza en lo que comemos, limpieza en toda nuestra manera de vivir. Otras religiones no tienen eso. Amén. Entonces, para mí el judaísmo es una elevación espiritual, es una cultura revelada del cielo y recuérdense que nuestro Mesías es judío. Vamos a partir el pan. Barujatá, Adonai, Eloheinu, Meleja, Olán, Jamoxi, Lejem, Minja, Eres. Bendito eres tú, Adonai, Rey del Universo, que nos das el fruto de la tierra. Bendito eres tú, por Yeshua, porque Jesús es nuestro pan de vida. Israel fue dividido en dos casas. La casa de Judá, la casa de Efraín, que son los judíos y gentiles. Y declaramos en este Shabbat la bendición para Efraín, para las 70 naciones, para las 10 tribus que están perdidas. Y declaramos la bendición para Judá, para que todos juntos conozcamos al Machía y venga la restauración de todo el mundo. Amén. Bendecimos la miel que representa la dulzura de la Torá y bendecimos la sal que representa la fidelidad de Yahweh en los pactos. Amén. Vamos a bendecir en este momento el vino. Barujatá, Adonai, Eloheinu, Meleja, Olán, Boré, Perí, Agafén. Bendito eres tú, Adonai, Rey del Universo, que nos das el fruto de la vida. Bendito eres tú, por Yeshua, nuestro Machía. Amén. Padre, en el nombre de Yeshua, en este Shabbat, cortamos y desautorizamos cualquier influencia que venga del mundo exterior y bendecimos con el vino del Shabbat y con el pan del Shabbat, nuestro cerebro, nuestro lado derecho, nuestro lado izquierdo. Bendecimos nuestras familias, bendecimos en este Shabbat nuestra vida, nos conectamos con la seginá, con la luz, con la energía, con la emanación que viene del árbol de la vida, en este Shabbat, cuando se abre la ventana del Oriente, en el nombre de Yeshua. Shalom a'aleche, malache y masharet, malache. Shalom a'aleche, malache y masharet, malache y masharet, malache y masharet, malache y masharet. Shalom a'aleche, malache y masharet. Vamos a mirar hacia el oriente y vamos a cantar el Shabbat. Amén. Acapela. Oye Israel, el Señor vuestro Elohim, uno solo es. Bendito es el nombre de Yahweh, eternamente y para siempre. Amén. Démosle un aplauso al Cadó Barujú, al Santo de Israel. Amén. Voy a invitar por acá a mi hijo para darle la bendición al Primogénito. Si usted está en su casa y está haciendo seguimiento a esta oración, vamos a bendecir, Chalón, vamos a bendecir a nuestro hijo Primogénito y a todos los hijos. Vamos a hacer la bendición. Ahora vamos a invitar a las niñas. Para que la mamá las bendiga, mis hijas. Una está en Nueva York, no está aquí, quieren. Pero aquí está Jaffa, la más bonita de todas. ¿Verdad que sí? Está allá en Mima. Que las bendiga con su presencia, con su amor, con su vida. Misericordia, que pongas siempre, Señor, tu poder y tu gloria sobre ellas. Y que ellas, Señor, nunca se aparten de tu Torah ni de tus preceptos. Te pido que las guardes y las escondas en el hueco de tu mano. Y que las ayude, Señor, a salir adelante en las metas propuestas. En el nombre de Dios, en el nombre de Dios, Amén. Amén. ¿Por qué? Y si usted realmente se conecta hoy y usted se conecta realmente con el Chabat, usted puede sanarse y hoy puede, inclusive, solucionar el problema económico. Es más, el pan, con el permiso de mi esposa, el pan, el pan del Shabbat neutraliza el electromagnetismo de la luna y de toda la influencia astral. Y el vino también, despierta el coeficiente intelectual. Tiene que conectarse, esto no es un rito. Esto es una conexión. Amén, hermanos. Bueno, vamos a bendecir ahora a la esposa. Amén. 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 Qué bendición, ¿verdad, el Shabbat? Ahí está. Una bendición, el Shabbat. Ahora vamos a, levanten las manos, por favor, y conéctense. Y Shabbat tiene un seguimiento, Shabbat tiene parachat. Si usted no viene a la parachat, usted entonces no está haciendo bien el Shabbat y tiene una despedida también. Todas estas fiestas es para despertar nuestra vida. Levante su mano, por favor. Levante su mano, por favor, y conéctese. Cierre los ojos. Los que están en las naciones, cierren los ojos, porque algo grande puede pasar en el Shabbat. Te bendigo en este día y bendigo tu casa, tus hijos. Bendigo todas tus mascotas, bendigo todo tu hogar, toda tu familia. Que la chequina hoy entre en tu casa. Que tú puedas en este Shabbat recibir bendición y prosperidad. Y toda pobreza, miseria, ruina, toda escasez, toda pereza, todo electromagnetismo, toda suciedad. Que Lili Samael nos ha tirado, sea neutralizada con la luz del Shabbat. En el nombre de Yeshua Hamashia. Amén. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom.